A partir de estas 7 y 8 de septiembre, el Banco Agrario y el DPS entregarán subsidios de Colombia Mayor y transferencia a renta ciudadana. El programa de Colombia Mayor se está atendiendo cerca de 1.700.000 personas, son personas adultos mayores, y por parte del tránsito a renta ciudadana se atienden cerca de 2.500.000 hogares. En el caso de adulto mayor, los beneficiarios van a recibir un mensaje de texto en donde se les informará cuál es el canal de pago y en qué fechas pueden acercarse. Asimismo se les dará todos los datos frente a la ubicación donde pueden hacer el cobro. Y verifiquen el valor que les están entregando. A nivel nacional son 80.000 pesos y en Bogotá son 130.000 pesos porque la ciudad de Bogotá confinancia 50.000 pesos más. Para cobrar el subsidio de tránsito a renta ciudadana son dos pasos. Los beneficiarios pueden consultar si efectivamente tienen pago programado en nuestra página de Prosperidad Social www.prosperidadsocial.gob.com Allí habrá un link donde dice si es beneficiario o si está escrito en tránsito a renta ciudadana. El segundo paso, ya una vez confirmado que son beneficiarios de pago, consultan el pago en la página de Banco Agrario Consulta tu Pago. Allí les dicen en qué punto, cuándo y cómo reclamarlo. A través de créditos y programas del Banco Agrario, el presidente Gustavo Petro busca potenciar alivios financieros y la economía popular en Colombia. Este tipo de economía que está aquí ante nuestros ojos se va a volver en la fuerza más poderosa de la economía colombiana, tanto en el campo como en la ciudad. Por eso el Banco Agrario tiene aquí que se tiene que cambiar el nombre, Banco Agrario y Popular de Colombia. Es el aliado fundamental para esta estrategia. Los alivios financieros a los más pobres y el fortalecimiento de la economía popular son dos de los principales pilares del gobierno.